Así fue la llegada de Leo Messi a su casa en su natal Rosario, luego de la celebración con los miles de hinchas argentinos por las calles de Buenos Aires. Y es que la euforia de los aficionados al Biceleste parece no tener límites, y eso se notó durante los festejos masivos en Buenos Aires, pero también en el caos que generó la llegada del astro a su natal Rosario. Y es que tras aterrizar en helicóptero en su natal Rosario, específicamente en Funes, en donde Lionel Messi y Ángel Di María tienen ubicada su residencia dentro del exclusivo Kentucky Club de Campo en Funes, ya eran esperados por una multitud de fanáticos, lo cual provocó que el auto en el que se desplazaba tuviera que reducir drásticamente su velocidad de avance para evitar un accidente, lo que ocasionó que tardara mucho en poder rodar hasta ingresar a su cochera. No cabe duda que Leo Messi es una de las personas mas queridas en Argentina, y porque no, en el mundo entero. Recuerda dejarme un like y tu suscripción a este canal. Leo Messi, y acá,Waldero ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo! ¡Hobt 사람 un abrazo, Leo! ¡Leo! ¡Un abrazo, Leo! ¡Leo! 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 ¡Dame, Leo! A ver, vamos a ver.